Pues nada chicos, ya tengo la edición de Amazon de Hogwarts Legacy Que como ven aquí chicos, me incluye una montura de hipogifo Onix Más una receta de la poción de Félix Felicis Como ya saben, está desarrollado por Warner Bros Es para mayores de 12 años, así que tú tienes 11, no puedes jugarlo Y que más, pues trae algo exclusivo, algo que no traen otras tiendas Y es que Amazon trae un sombrero de astrónomo Que solamente puedes conseguirlo si lo compras en la web de Amazon Yo lo compré en Amazon España Y bueno chicos, pues es lo que trae de forma exclusiva Vamos a ver la parte de atrás que todavía está en abierto Te dice un poco la descripción de que va el juego Vale, a ver si se enfoca bien aquí Vale, como veis ahí, convirtete en un brujo o en el mago que quieres ser Es por el mundo abierto porque ya sabemos que es mundo abierto RPG Vale, aquí podemos ir a donde queramos Solamente es para un jugador, tiene funciones online Que no sé cuáles serán, no creo que sea multijugador online Y pesa mínimo 85 GB en Playstation 5 Vale, todavía no está en Playstation 4 ni en Xbox One Así que toca esperar creo hasta junio si no me equivoco Que es cuando salen Como veis chicos, se puede jugar obviamente a 4K o eso creo O a 1800P por lo que he visto en las reseñas de Youtube Y bueno pues vamos a abrirlo Bueno vamos a quitarle el plastiquito, ese plastiquito tan guapo Que a todos nos gusta quitar cuando viene algo nuevecito Uy cuidado con esto, cuidado con esto chicos Bueno esto de igual no, ya lo hemos visto Ya queda grabado en el vídeo Vamos a sacar el plastiquito Vamos a abrir la cajita Seguramente no traiga gran cosa Quizás a lo mejor traiga un código para canjear esos elementos No estoy seguro Vamos a abrirlo Abrimos Oh chicos Miren lo que viene aquí Dice Hogwarts Legacy Está en inglés Dice Vincula tu club de Harry Potter O sea tu cuenta de Harry Potter Y la de Warner Bros Games Para personalizar tu juego Y desbloquear recompensas exclusivas Aquí te dice una página web donde puedes ponerte Madre mía chicos Que estás llorando tú Vale No sé qué le pasa a mi perro Pero bueno ¿Qué hubieran hecho usted? Vamos a ver aquí Dice Reclama estos Estos bonus Cuando Desde lo que es O cuando vincules tu cuenta ¿No? Sí Vincules tu cuenta Bring Extraer Traer tu Mundo De mago No sé qué No entiendo muy bien esto de aquí Y bueno Este sombrero No sé si es un libro Creo Sí es un libro Y una varita Por lo que veo ¿Vale? Explorer Hogwarts En exclusiva House Fan Attic ¿Vale? Como la casa que podemos tener Cuando Ya lijamos Nuestro personaje Una máscara Y bueno Cosméticos ¿No? Bueno chicos Pues el código Ya no va a servir Cuando lo veáis vosotros Porque ya lo habré cajeado Y por si acaso Lo taparé ¿Vale? Viene un código aquí Viene un librito Ojo que vienen Vienen cositas ¿No? Bueno chicos Pues vamos Voy a tapar el código Y luego en el vídeo Dice aquí Una tienda de la Hamtech En misión exclusiva O algo así ¿Vale? Me imagino que es como una misión Lo podemos canjear en el juego Vienen distintos idiomas Veo que se repite la misma página Si ve lo mismo ¿Vale? Es una misión Por lo que veo Exclusive Quest ¿Vale? Eso pone Exclusive Quest Con código Se canjea en la Playstation Store Luego chicos Si vienen cositas Aparte obviamente Del disco Que viene aquí En Blu-ray Viene aquí El sombrero de astrónomo De la edición exclusiva De Amazon Con su código ¿Vale? Que será lo mismo En distintos Idiomas ¿Si? Será lo mismo En distintos idiomas ¿Vale? Y ojo aquí chicos Vamos a sacar esto El hipogrifo La montura del hipogrifo Y la poción de Félix ¿Vale? Todo canjeable Con los códigos Chicos O sea que si Está bien El unboxing De este de Amazon De Howard Legacy Me ha gustado No viene vacío al menos ¿Vale? Y obviamente pues Obviamente El disco chicos Que tenemos aquí ¿Vale? Y pues eso Ha sido todo Como ven Vamos a poner todo ahí Para que se vea ¿Vale? Viene todo esto Así que Guay guay Del Paraguay Espero que os haya gustado Chicos Y eso es así Suscríbanse al canal Para más videos De Howard Legacy De God of War Y bueno Dejen su like Y suscríbanse Nos vemos En el próximo video Un lenguitazo En la cara de Leopoldo Chau 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 ¡Suscríbete al canal!